La Policía Nacional a través de la Dirección Antidrogas no da tregua al tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Es así que del 1 de enero al 21 de febrero de 2022 se han cautado 36.9 toneladas de alcaloides, duplicando la cifra alcanzada durante el mismo periodo del año anterior. Tras la ejecución de 1.414 operativos en todo el país, se han obtenido grandes resultados, como 1.567 personas detenidas, 140 armas de fuego y 13.585 cartuchos decomisados, así como 87.725 dólares incautados. La droga aprendida tendría un valor en el mercado nacional de aproximadamente 885.521 dólares y se han sacado de circulación alrededor de 354.969.753 dosis de sustancias. La Policía Nacional reafirma su compromiso en trabajar para contrarrestar el narcotráfico y sus delitos conexos.